En los años 80 se desató un colapso de la población de conejos a causa de la irrupción de la enfermedad hemorrágica vírica. Un estudio demostrado que esta mortandad repentina obligó a sus depredadores a alterar su dieta para subsistir. Sin embargo, según explica Pablo Ferreras, autor principal del estudio y científico del Centro de Investigaciones de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, el lince ibérico no ha podido adaptarse debido a su extrema especialización en la caza del conejo. El lince ibérico es una especie evolutivamente especializada y adaptada a la captura de conejos y esto precisamente es una trampa ecológica para él, porque cuando no hay conejos, como se ha visto en otros sitios donde ha desaparecido el conejo, el lince también ha desaparecido. La recuperación del conejo se antoja pues fundamental en una estrategia de rescate de un animal emblemático como es el lince ibérico. Sin embargo, y a pesar de que en algunos lugares puntualmente la población de conejos llega a ser catalogada de plaga, esta especie aún no se ha recuperado de su mortandad, que llegó a ser del 90% de su densidad.